Noticias RPTV, Carlos Armando Gómez, adelante. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Es un placer estar con ustedes a esta hora del día con el Panorama Nacional de la Agencia de Noticias RPTV. En otra información, el Ministerio de Hacienda resaltó el positivo crecimiento del sector manufacturero y de venta. La Isbali. De acuerdo con el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a corte de mes de febrero, la confección de prendas de vestir creció 4.4%. El dato quizás más revelador de la recuperación económica del país son las ventas del comercio en el mes de febrero, que crecieron 5%. Esto también se atribuyó al compromiso de los textileros nacionales, quienes, con esfuerzos a la hora de ofrecer productos a mejor precio, lograron que las ventas minoristas mostraran un repunte. Estrategias como la que vemos ahora, a 10, 12 en 20, han funcionado muchísimo y han dinamizado la venta al de tal de prendas de vestir. El Panorama Nacional que teníamos para hoy jueves, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales como arroba noticias RPTV. Soy Jair Díaz, les mando a todos ustedes un fuerte abrazo. Hasta pronto.